Hola a todos, mi nombre es Anion Aníez Vásquez y soy la creadora de Ditarant, de este gran libro que llegó a mi vida, el Sister Nero del 2022, y hoy por fin puede dar su trailer. Esta es una primera parte de esta historia, ya que planeo lanzar muchos trailers que tengan que ver con cada evolución que va teniendo el personaje, y creo que estoy bien emocionada por este gran trayecto que va a llegar a mi vida. Como he puesto en varios posts, Ditarant es un personaje artístico circense, y también una historia, una historia que planea cambiar vidas, y también a nivel escénico. Ditarant es un niño, un joven, o un adulto, depende de cual sea la perspectiva, pero yo le digo niño, es un niño, un joven, que pasó por un cambio de etapa, y eso es lo que le impacta en su vida, y comienza a tener cambios en su sueño, en su manera de pensar, física, y eso conlleva tener muchas emociones que suelen pasarnos a nosotros. Y yo lo describo de otra manera, wow, es que estoy mirando mi alrededor, y está muy mágico todo, ay Dios, wow, pero Ditarant es magia, es magia, es... La mayoría de las cosas que puse en el trailer son negativas, pero el libro es magia, su destino es mágico. Todo lo que le pasa tiene un porqué, y todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene un porqué. Eso es lo que quiero llevar en esta historia, que tenga un gran final, pero que también tenga un proceso difícil, como el que ocurre en nuestras vidas. En este libro también quiero enseñarles, enseñarles al mundo que el circo es mágico, el circo no es de terror, ni nada negativo, el circo es magia, alegría, sonrisas, el circo llegó a mi vida y me cambió la vida también. Es algo que yo comencé a librar el 6 de enero, y el 2 de febrero llegó el circo a mi vida, y fue algo que me cambió tanto la vida, que quiero cambiar la perspectiva a través de este libro. Y en vez de mencionar que el circo es terror, mencionar que el circo es magia. Pero nada, solo quiero recalcar que este comienzo, quiero que este desarrollo sea mágico, sea increíble y cambie vidas. Gracias, que llegue al corazón de todos ustedes, y que disfruten mucho de este libro, que ahora es que comienza este gran comienzo, este gran desarrollo en el 2023. Y que disfruten de este libro en el 2024, que será un gran lanzamiento. No sé qué va a pasar, pero hoy estoy aquí. Vamos a cambiar vida.